¿Sabes qué es el sexting? Desde la antigüedad ha existido el envío de cartas eróticas. Desde el 2005 se utiliza el término sexting, que proviene de las palabras en inglés sex y texting. Consiste en el envío a otras personas de contenido de tipo sexual, principalmente fotografías o videos por medio de teléfonos móviles. Se suele asumir que lo practican solo jóvenes, pero en realidad lo hacen personas de diversas edades. ¿Por qué se practica? Especialistas han relacionado la práctica del sexting con cuestiones afectivas y la fascinación por lo prohibido. Pero también, en algunos casos, existe una presión por parte de la pareja al afirmar que es una prueba de amor y de confianza. Lo anterior es una forma de manipulación, y el amor no se demuestra haciendo actos con los que no te sientes cómodo en tu sexualidad. Tu pareja debe respetar tus decisiones. Riesgos del sexting Todas las prácticas sexuales conllevan riesgos y la tecnología avanza. Debes de tener en cuenta que ninguna aplicación es segura, ni el anónimate en tus fotos o videos, porque en cualquier momento pueden ser publicadas y hacerse virales. El confiar y creer conocer bien a una persona no es garantía de seguridad. Puede traicionarte, exhibir, publicar o difundir el material obtenido sin el consentimiento. La difusión no consentida de imágenes y videos íntimos es un acto en el que no solo participa quien lo recibió de primera mano, sino también todos y cada una de las personas que lo recibieron, almacenaron y reenviaron el material sin el consentimiento del protagonista. Sextorsión Si alguien amenaza a la persona protagonista del contenido erótico con exhibirlo, publicarlo o difundirlo, esto con el fin de coaccionarla a pagar cierta cantidad de dinero, producir y enviarle más material, o que realice cualquier otra acción contra su voluntad, recibe el nombre de sextorsión. Penalización La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 estipula que nadie puede ser objeto de intromisiones en su vida privada y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley ante estos ataques. En México, cada vez más estados cuentan con legislaciones al respecto, como la ley Olimpia, reconociéndole a las personas su derecho a la intimidad, estableciendo como delitos penados con multa y cárcel la difusión no consentida de imágenes y videos íntimos y la sextorsión, sin importar si es la primera persona que los comparte o la número 100. Recomendaciones Si tu pareja te presiona constantemente para que le envíes fotos, ponle un alto. El consentimiento implica establecer los límites que necesitas para sentirte bien en tu relación. Recuerda, tu decisión debe ser personal, libre e informada. Crea espacios seguros donde haya respeto y empatía. Así, contribuyes a formar una comunidad que te apoye. La mejor forma de estar seguros es procurar que los demás también lo estén. Debemos entender que cada persona tiene derecho a la intimidad. Si nosotros violamos ese derecho y vemos contenido íntimo sin permiso, lo comentamos o lo reenviamos, estamos siendo violentos y nos volvemos responsables de lo que le ocurra a la persona que le pertenece. Si requieres apoyo o mayor información, puedes acudir al área de soporte estudiantil de tu campus. ¿Quiérete? Cuídate.